¡¿Puedo decir que no lo vuelvo a... ¡Puedo decir que no lo vuelvo a... ¡Claro que sí! ¡Un saludo, un saludo hoy para... ¡A nuestro amigo... ...el gato! ¡Salo! ¡Qué le pepando! Y de una... ¡No, no soy un abidón! ¡Así sí, saludo! ¡Jaja! Ok, para romper un abidón, ¿sale? Para la América, mi gracia, de verdad, o sea Aquí desde mi día temprano Les doy muchas gracias ¡Vamos, ahí a coordinarse en esas personas ¡Allá con hombres! ¡Siguiente tema! Es lo que dice así, acá como llega. 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 Gracias. 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 Gracias.